En este momento desde el Museo del Bicentenario, donde hace minutos nada más se efectivizó ese acto que marcabas muy bien puntualmente, 87.000 créditos que ha lanzado el Presidente de la Nación en compañía de Jorge Ferraresi, quien es el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Cafiero, estuvo también, por ejemplo, Sergio Massa, diferentes intendentes, intendentas en este acto, que como pueden divisar, ingresan a luz, digamos, del cielo, porque el Museo del Bicentenario está por detrás de la Casa Rosada, está bajo techo, y obviamente es todo un escenario arquitectónico diferente, muy lindo, que se ha construido hace muy poco tiempo nada más. Voy a lo importante, entonces, esta línea de créditos, 65.000 serán para refacciones, con un tope que veníamos comentando esta mañana, lo dijo muy bien Jorge Ferraresi, siendo puntual y puntilloso, hasta 250.000 pesos unos, hasta 350.000 pesos otros para diferentes refacciones del hogar, y 22.000, que ya sí serán para construcción desde cero, pero para personas que tengan un lote propio, o se puede hacer en un lote de un familiar, de un familiar directo. Esto también lo explicó, y es un detalle que no teníamos, que es bueno puntualizarlo, porque todos aquellos que desde hoy, lo dijo el Ministro, pueden ingresar a www.argentina.gov.ar barra casa propia, y leer absolutamente todo el detalle, todos los pormenores, para poder acceder a esta línea de créditos. Pero sin quitarles más tiempo, escuchamos un fragmento del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y seguimos comentando esta noticia que se ve en el día de hoy. Hoy, precisamente, el día en que estamos promulgando la ley que se inició en la Cámara de Diputados, a instancias de Sergio y que se aprobó en el Senado, quise que sea hoy el día también en que podamos darle una buena noticia a muchos argentinos y a muchas argentinas que lo están necesitando, que es otorgar una línea de crédito para refacción y para construcción de viviendas a tasa cero, y es que en verdad la cuota que haya que pagar esté directamente vinculada al crecimiento del salario, ya no a la inflación, ya no al dólar, y terminar con ese fantasma que muchos argentinos todavía padecen por créditos que se indexan de ese modo. Jorge ha hecho un enorme trabajo desde que llegó y lo está haciendo, lo sigue haciendo, desde que llegó al Ministerio, siguiendo la gestión que previamente había llevado adelante María Eugenia Bielsa, pero le ha dado una impronta, que yo debo reconocérsela, que es propia de alguien que ha gobernado un territorio como una Intendencia durante tantos años, y que conoce, tiene esa sensibilidad de la que habló, contando cómo se hacen las primeras casas, en el fondo de la casa de los padres o un piso arriba de la casa de los padres, y esa sensibilidad que trae, que arrastra, gracias a Dios, la plasma ahora en proyectos que se convierten en normas de esta naturaleza. Y yo creo que acá veo muchos intendentes del Gran Buenos Aires, intendentas también, y creo que deben valorar mucho esta posibilidad que se abre para mucha gente que les es imposible hoy acceder a construir su casita, una casita de 60 metros cuadrados, pero su casita, y construirla con su esfuerzo, y pagarla con su esfuerzo, y saber que es su casa, que nadie le está dando nada, sino que es su esfuerzo. Y nosotros lo que queremos del Estado es ayudarlos en su esfuerzo. Bueno, allí pasaba, entonces, ustedes lo podían escuchar muy claro, el Presidente de la Nación, que reafirmaba lo que veníamos comentando, estos 87.000 créditos. Yo creo que lo más importante, compañeros, y para todos los que nos vienen y nos escuchan, es que pueden ingresar a la página del Ministerio, pueden leer cada detalle del pormenor, pero me quedo con una frase de Ferraresi, dijo, lo van a poder pagar en función del salario que ganen, es decir, podrán acceder diferentes tipos de personas, salarios bajos, salarios medios, salarios altos, todos aquellos que quieran podrán acceder a esta línea de créditos, insistimos, para refacción de hogares o para construcción, en lote propio o de un familiar directo. Este fue, digamos, el punto clave del Presidente, y además, un detalle, firmó de puño y letra el decreto que firma y promulga la ley de la suba, tanto a esta ley de impuestos a las ganancias, la modificación de la ley de impuestos a las ganancias que hemos nombrado tantas veces. Bueno, hoy ya fue firmado oficialmente también en este acto que se desarrolló aquí, en el Museo del Bicentenario, acompañado por Jorge Ferraresi, Santiago Cafiero y toda la cúpula de dirigentes que marcábamos recién. Contanos nuevamente, ¿dónde está este Museo del Bicentenario, Jan? Bueno, esto está detrás de la Casa Rosada, bajo, o sea, para que se hagan una idea, arriba mío está la calle, ¿sí? Y aquí hay un techo especial que permite el ingreso de la luz, y como me voy a mover de la cámara, y ustedes pueden ver que parte de este museo tiene diferentes cascos históricos, ¿sí? De lo que tiene que ver con Buenos Aires, con la construcción de Buenos Aires, con todo lo que tiene que ver el pasado, claro, exactamente. Por eso tiene esta luz, es el luz natural, o sea, es el sol, está dando de lleno, no tenemos ninguna luz, entonces esto es algo muy bonito, sí, este Museo del Bicentenario, que se ha construido hace muy poco, así que, bueno, quienes tengan la oportunidad, ya saben, detrás de la Casa Rosada está aquí el ingreso al Museo del Bicentenario, donde se desarrolló este acto del presidente Alberto Fernández. Gran calidad de imagen, una escenografía perfecta para representar esto que se ha lanzado hoy, ¿no? El programa Casa Propia, 87.000 créditos, ya sea para ampliar o ya sea para construir, cosa que necesitan, evidentemente, los argentinos. Muchas gracias, Jan. Abrazo grandote. Calidad óptima. Un placer, nos encontramos.